Continuamos con las palabras del senador Alejandro Pacha Sánchez, donde expresó que está trabajando para presentar un artículo en la rendición de cuentas que pueda incluir proyectos para el departamento de Artigas, como la urgencia que existe de un CTI en el hospital y que también haya presupuesto para la educación. Bueno, nosotros nos comprometimos en una de las cosas que estamos trabajando, es en presentar un artículo en la rendición de cuentas que se está tratando en el Parlamento, en donde en lo que tiene que ver con ACE, se empiece a trabajar en la creación del CTI para Artigas. Y eso implica que en esta rendición de cuentas haya un artículo con recursos económicos para empezar ese proceso. Porque si no lo colocamos ahora en la rendición de cuentas, el año que viene ACE no va a poder ejecutar ningún recurso de cara al CTI. Es necesario poner un artículo. Así que cuando vayan las autoridades de la salud, les vamos a plantear la necesidad de colocar un artículo en la rendición de cuentas que implique el comienzo de las obras del CTI. Porque de lo contrario, si no está en la rendición de cuentas, no lo van a hacer. Hay otros temas realmente graves en el departamento. Movilizaciones de los cañeros en Bella Unión. Andan en Montevideo. Sí, ayer los recibimos a los cañeros y tiene que ver justamente con esta política del gobierno que va a afectar enormemente el trabajo y la producción del departamento. Mire, el gobierno dice que quiere bajar los combustibles. Lo único que ha hecho el gobierno es subirlo en tres oportunidades. Si se elimina la mezcla de biodiesel, la posibilidad que tiene el gobierno es de bajar el gasoil un peso. O sea que el gobierno ha decidido bajar un peso el gasoil a costa de dejar más de 6.000 familias sin trabajo en la zona del norte. Y nosotros creemos que ese no es el camino. Si el gobierno quiere bajar los combustibles, que le bajen los impuestos. Pero no que sea a costa del trabajo de Bella Unión, a costa del trabajo de la caña de azúcar, a costa de los cortadores, de los fleteros, de las cuales después vive, en definitiva, el almacenero y toda la vida que está alrededor, digamos, de un pueblo que todos sabemos que si no hay caña para cortar, lo que hay es hambre. Entonces nosotros no estamos de acuerdo de que se baje un peso el combustible a costa de más pobreza en Bella Unión. En relación a la educación, también el gobierno dice que, bueno, no hay presupuesto para la educación, para lo que va a ser la pospandemia. Y bueno, es una gran problemática en el sector de la educación. Sí, es muy difícil. La pandemia ha agudizado las dificultades que hay entre los más pobres y los más ricos de acceder al conocimiento. En un mundo, en un mundo que quien no acceda al conocimiento va a tener enormes dificultades para acceder al trabajo en el futuro. Nosotros tenemos que tratar de focalizar el trabajo. Tenemos que ver cómo resolvemos esta brecha que se generó, donde cantidad de gurises no pudieron tener clases por vía Zoom, por vía de la tecnología, porque, bueno, tiene problemas de conexión o porque es muy difícil para esa familia sostenerlo. Creemos y estamos convencidos de que fue una buena medida que retornen las clases. Lo que necesitamos es clases de apoyo para esos gurises que tuvieron problemas. Y eso es necesario poner más docentes para que puedan llevar adelante esa tarea. Gracias. 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 Gracias.